Fue un destacado hombre, amigo y profesional. A lo largo de su carrera trabajó varios años en Canal 13 y en diversas producciones. Muchos aún lo recuerdan en su paso por Almorzando en el 13, programa de conversación de la década del 70 y sus comentarios internacionales. Pero este sábado el periodista Darío Rojas apagó para siempre su voz. Complicaciones producto de una neumonitis pusieron fin a su vida. Un par de semanas antes vio a su esposa partir. Fue un excelente profesional, fue un periodista que lo entregó todo por su trabajo. Él amaba su trabajo muchísimo. Lo conocía toda la vida, sí. Fue un gran comentarista internacional y un gran hombre. Sus restos están siendo velados en la parroquia Santo Toribio en Las Condes y el funeral se realizará este martes en el Parque del Recuerdo. Mientras, se espera la llegada de uno de sus hijos a nuestro país para rendirle el último adiós. Gracias. Gracias.